Música Me llamo Roberto Saez y soy el vocal de Bellaco Música Bueno, llevo el hombro, la oreja, un poco por aquí, el muslo y la pierna y la barriga, el pecho Música El primer tatuaje de la pierna, me lo hice a los 18 y para mí es el más simbólico Bueno, pues desde la pierna, desde muy pequeñito siempre he querido tener una extremidad como si fuera un robot, así a lo fantasía y mi sueño era cumplir los 18 y hacerme una extremidad biomecánica, como es la pierna Música Pregunta trampa, no sé, muchos, muchos, infinitos, hasta que no quepan más Música Hola, ¿qué tal? Soy Javi, batería de Zenobia y aquí estamos para hablaros un poco de la tinta que llevo en el cuerpo Música Música